Vámonos con más sobre el mundo del espectáculo y es que el burro Van Ranking reclamó porque no lo invitaron a lo que fue el gran festejo de los 25 años del programa Hoy. El programa Hoy festejaron así cañón, tuvieron 300 invitados, era impresionante la fiesta, tuvieron a doña Silvia Pinal, que por cierto ahí inmediatamente Pepillo Origel corrió, tenía mucho tiempo sin verla y ahí corrió a verla y a sentarse en su mesa. Y pues la verdad es que sí fue un festejo muy importante, porque además 25 años es mucho tiempo. Total de que el burro Van Ranking ve esta celebración en redes sociales y que publica y le echó sus habladas a la producción y le reclama a Emilio Azcárraga que pues que padre que son 25 años de festejo, pero ¿por qué no lo invita? Cuando él pues fue conductor muchos años, ¿no? Duró muchos años en el, en el, en el este, en el programa. Exacto, oye ya. Bueno, estábamos hablando del burro Van Ranking, estábamos hablando del burro y de cómo el burro reclama Televisa. Ahora, tiene razón, o sea, el burro Van Ranking tiene razón de reclamar este, el que no lo hayan invitado. Pues yo no sé por qué de repente lo vetaron o qué pasó. Pues yo creo que al no invitarlo sí está vetado, porque bueno, te la paso por Adame, ¿no? Que sí se ha portado sangrón con varios de los que ahí trabajan, como André El Garreta, pero el burro jamás ha hablado mal de hoy. Sí, pero me acuerdo aparte que cuando sale él del programa hoy, ok, bueno, ya, lo, ya no lo querían en el programa porque querían meter a otros conductores, pero después lo volvieron a llamar a una de las coberturas. En una cobertura de muerte, que no me acuerdo si fue la de Chabelo, lo llamaron de nuevo. O sea, entonces, ¿qué? O sea, me sirves cuando yo quiera, te ocupo cuando yo quiera, te vuelvo a llamar, pero no te puedo invitar al festejo de los 25 años del programa. Sí me parece una falta de respeto y una falta de consideración por parte de la productora. Creo que tendrían que haberlo invitado. Tiene razón en estar enojadísimo.